¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! ¡Continuamos con este! ¡Mafia! Definitive Edition para PlayStation 4 Tenemos que escapar de esta mansión Deshazte de los guardias ¡Esto se va a poner feo para ti! ¡Voy a cubrirme! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Buscad mejor ángulo! ¡Ya! ¡Ya te tengo! ¡Pero sangre! ¡Lo tengo encima! ¡Matadlo antes de que me liquide! ¡Voy a recargar! ¡Voy a cubrirme! ¡Esto encima! ¡Se está recargando! ¡Ahora! ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Argya! ¡Goons! ¡Yani! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy buscando porque por aquí arriba Sí. Ese está vivo. Estoy herido, sí. Sí, ¿te gusta? Sí. 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 ¿Qué pasa? Salvatore, espera. Yo me encargo. ¿Qué cojones? ¡A cubierto! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Voy a recargar! ¡Hombre batido! ¡A cubierto! ¡Ahí! ¡Me han... ¡Dios! ¡Acabad con el... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ida a flanquearlos! ¡Acabaré contigo! ¡Sin munición! ¡Cubrirte! ¡Seguidme! ¡A cubierto! ¡Se ha producido un tiroteo! ¡A todas las unidades! ¡Tompi! ¡Me he echado aquí! ¡Para quiso para disparar concedido! ¿El coche dices? ¡Por fin te entiendo algo! ¡Arrimen! ¡A cubierto! ¡Dipendió! ¡Allá! ¡Se asimina el jizbirri! Que sí. No sé lo que me dices, pero sí. ¡Malizía! Ha huido. Seguid patrullando. Gracias, señor Utsu. Salvatore, ¿dónde te llevo ahora? A casa. Sí. ¿Dónde tu casa? Eh... Sesta y... y Mapple. Bien. Allá vamos. Menos mal ya, por fin, eh. Menos, menos mal. ¡Puf! ¡Puf! Tiene detrás mía la policía. Seguimos, ¿eh? Como si nada. Seguimos, ¿eh? Tome, te voy a decir una cosa. Al nuestro próximo trabajo, ¿ci pienso yo a Cachafoglio? ¿Lo capiste? Que me pica un chimurí en Tachavilla. Y te golpe solo tú. Emparan antichia de siciliano. Con respeto a nuestra tierra. ¿Y cómo es hablar de un mecán? Un saco. ¡Mamingia! Te la voy a decir. Un laffare maicium, ¿eh? ¡Maicium! Vale, vale, claro. Bueno. Que no... Para no cruzarme con la policía ni nada por el estilo. Venga. Buenas noches. Adiós. Sangre en Pitch Hill. Bueno, nada, chicos. Le vamos a continuar. Hemos ganado un trofeo seguramente. Que hemos aumentado el porcentaje de juego terminado. Vamos a ver. Trofeos. 26% de juego hecho. Venga, que se termine de cargar. Un gran acuerdo. Es lo que queda de nuestra mejor reserva. Lo sé. Algunas de esas botellas llevan aquí 10 años. Pero hay que pagar a la gente. Lleváoslas. Vamos, cárgadlas. Me alegro de veros. Jefe, ¿se sabe algo del trabajo que hice con Salvatore? Lo hiciste bien, Tom. Guilloti no tiene nada para acusarnos. Hemos ganado tiempo. Hasta que nos quedemos sin liquidez. No empeñe la casa todavía, jefe. Sam dice que tienes un plan. Sí. Y le va a gustar. Haremos caja y les partiremos la cara a algunos secuaces de Morelo. Vale, ponme al tanto. Hace unas semanas. Estaba fumándome un puro en el Blue Tropics. ¿Dónde? Una casa de putas barata. Solo tienen un par de armarios y unos colchones en el suelo. Es un club de caballeros. Tienen bar y todo. En fin. El caso es que un buen día, un cliente borracho empezó a contarle sus penas a la madame. Me llamó la atención por su acento ridículo. Venga a repetir y repetir y repetir la pasta que había ganado ese día. Pero sabe que los matones para los que trabajaba le metieron presión. Y al final acabó con la nariz reventada. ¿Le pagaste la cuenta? Por Dios, no. Pero lo saqué a rastras de allí. Y lo llevé a un restaurante para que se le pasara la cogorza. Estuvimos hablando. Y resultó ser un paleto de Kentucky llamado Gates. ¿Alcohol casero? ¡Qué va! Mejor. Su padre es dueño de un par de destilerías. Y adivinad a quién le venden exclusiva por aquí. Morelo. Y querrá romper el contrato. Ah, sí. Me lo estoy metiendo en el bolsillo. Esta noche traerá otro cargamento. Pero sus hombres ya saben lo que tienen que hacer. Todo lo que tenemos que hacer es que parezca un asalto. No sé yo, Polly. ¿Confías en ese tipo? No le tiene ninguna estima a Morelo. Y tampoco tenemos más opciones. Pronto se nos acabará el negocio, jefe. ¿Qué opinas, Tom? Hay que sustituir al canadiense. Si Polly se fía de este Gates, me apunto. ¿Dónde será? En el aparcamiento grande del centro. Está bien. Bien. Pero será mejor que no perdáis el tiempo esta vez. Llévate a Carlo y al pequeño Bill. Claro, jefe. En cuanto tengas el camión, ven directo aquí. Madre mía, ¿dónde nos vamos a meter? ¿Dónde nos vamos, jefe? No hagas que ni arrepienta de haberte dejado ir con los chicos, Carlo. No se preocupe por mí. Lo sé. De eso ya se encarga Tommy. A su chofer no le pasará nada. Buena fortuna, chicos. Sam y Little Bill dijeron que estarían en el centro. Va de carrazo, chaval. ¿Estás bien, Carlo? Parece que estás cagado de miedo. ¡Ah, que te den! Tu momento de gloria, ¿eh? Por fin eres uno más. Mira, yo paso más tiempo con el don que todos vosotros juntos. ¡Claro! ¡Claro! Esperando en el coche hasta que se trajine a su querida. Si no quieres que vaya, es igual. Me quedo. El jefe no se enterará. No. Te vienes porque así lo manda el jefe. Tienes cara como de ir a una cita. No quiero que Gates nos tome por inútiles. ¿Y por qué se la tiene jurada a Morello? La primera vez que Gates trajo sus camiones, Morello decidió cambiar las condiciones. Fue personalmente a partirle la nariz en el proceso de renegociación. Como Morello sepa que estamos metidos, le partirá algo más que la nariz. Por eso haremos que parezca un atraco. Después irá corriendo a su padre a contarle que le robaron la punta de pistola. Convencerá al viejo de que Morello es incapaz de proteger la mercancía. Tendrán que buscarse un nuevo cliente y ahí es donde aparecerá un tipo de Fiat llamado Salieri. Este plan hace aguas, Tom. Ya me lo contó Paul y ayer, y cada vez va a peor. Oye, ¿te ha dado el jefe algún trabajo serio o solo le llevas en coche? Pues deja ya de sacar punta a todo y cierra la puta boca. Vale, para ti la perra gorda. Pero cuando Morello os dé para el pelo, no me lloréis. ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Eh, dejadlo ya. Por Dios. Última hora de la masacre del aeropuerto. Los criminales. La masacre del aeropuerto todavía siguen dándole. Madre mía, madre mía. Voy a 60, eh. Uf. 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 Hago muchos negocios por aquí El vigilante no pide mucha pasta Y siempre cierra hasta que termino Vale, aquí estamos Gates está esperando arriba Dirégete a la planta de arriba Venga, vamos Todo despejado, parece Quien tiene coche, tiene trabajo De nueve a cinco, esto está vacío Bueno, tenemos trabajo y aquí estamos Y menudo trabajo ¿Algo más que debamos saber sobre Gates, Polly? Solo que tiene la nariz reventada Y un cargamento de buen material Como nos gusta Como nos gusta Aparca ahí ¡Polly! Me alegro de verte Sí, lo mismo, Gates Bueno Espero que tengáis buen gusto Para el whisky No soy el experto aquí ¿Tommy? ¿Tommy? Sí, está bien El primer pago Sin presiones al don financiará más Y cada una será más generosa que la anterior Vamos a ser ricos, muchachos Sí, es un honor hacer negocios con gente honesta como Don Salieri Mandadle un saludo de mi parte Descuida Ahora concluyamos esta transacción ¡Oh! ¡Perdone! ¡No! ¡No! Está bien ¿Qué? Te dije que tenía que parecer un robo de verdad Se me va a quedar deformada cuando acabe el negocio en esta ciudad Tranquilo, amigo Con toda la pasta que te vas a sacar Podrás comprarte una nueva ¡Cuidado! ¡Darme chavo en todo! ¡Darme chavo en todo! ¡Madre mía! ¡Sorrería en la emboscada! ¡Sorrería en la emboscada! ¡Ve a ver a Gates! No es tan grave Coged la mercancía y largaos Vendrán mis hombres ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí estaré a salvo con él Mientras despejáis el camino Carlos, conmigo Muerto no sirves de nada Tommy, búscalos Esto no se ha terminado ¡Vamos, te cubriré! 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 ¡Vienen más! ¿De dónde sale esta gente? ¡Han llamado al resto de la pandilla! ¡No van a ser llegas más! ¡Me estoy recargando! ¡Oh, mierda de ventanjo! ¡Me ha disparado! ¡Han llamado al resto de la pandilla! ¡Buenos notas, cabullo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Han llamado al resto de la pandilla! ¡Voy a recargar! ¡No los outrosidios! ¡Oye GB, usan el reno! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¡Oh, mierda! ¡Me desagro! ¡Oh, mierda! ¡Me desagro! ¡Oh, mierda! 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 ¡Aquí! ¡Oh, mierda! 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 a sus perros. ¡Una jauría! Hola con Sam. ¿Dónde estás? Pide un coche y cúbreme. Voy, Sam. ¿Cómo coño se ha enterado Morelo de esto? Hay muchos soplones en la ciudad. Por ahora, debemos la bebida al almacén sin morir en el intento. ¡Lo sabía! ¡Tenemos a más encima! Vale, paremos a unos cuantos. ¡Dales donde les duela! Chicos, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta luego.